Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Así es, el Señor es nuestra agua viva Qué bueno que nosotros nos dejemos inundar por Él, por su amor Querida familia, amigos, reciban un saludo muy especial Me alegra estar nuevamente con ustedes Celebrando esta Eucaristía hoy Al reunirnos a orar por la resurrección de Edilma Ramírez Aguirre Me uno también a su familia para darle gracias a Dios por esta madre Esta esposa, esta abuela, por la obra que Él hizo en ella Qué bueno podernos encontrar nuevamente Ayer estábamos celebrando la resurrección de Judit Hoy la resurrección de Edilma Seguimos orando por su familia para que puedan experimentar Que ella está viva, que Edilma vive en Dios Con esas intenciones, con esos deseos profundos Que hay en su corazón también Iniciamos nuestra Eucaristía En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida, el Dios de la alegría Del amor, de la paz Está con todos ustedes Al iniciar nuestra celebración Quiero invitarlos para que con humildad Reconozcamos nuestros pecados Le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas Pero sobre todo, como siempre insistimos Que reconozcamos su misericordia Dios en su misericordia infinita Todo nos lo perdona Digamos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Hoy estamos celebrando en la iglesia La memoria de San Francisco Javier Presbítero Oremos Oh Dios, que por la predicación de San Francisco Javier Te adquiriste muchos pueblos Haz que las almas de los fieles Ardan en el mismo celo por la fe Y que tu iglesia santa En todas partes Se regocije con hijos abundantes Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amo Lectura del libro de Isaías Un día se cantará este canto En la tierra de Judá Tenemos una ciudad fuerte Para salvarla se ha puesto el Señor Como muralla y defensa Abran las puertas Para que entre el pueblo justo Que se mantuvo fiel Su voluntad es firme Y tú, Señor Velas por su paz Porque confía en ti Confíen siempre en el Señor Porque Él es la roca eterna Derribó a los habitantes de la altura Y humilló la ciudad de la inaccesible La echó al suelo Y la hizo morder el polvo Los pobres la patean con sus pies Y la pisotean los mendigos Palabra de Dios Que entre el pueblo justo Que se mantuvo fiel Que entre el pueblo justo Que se mantuvo fiel Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna su misericordia Mejor es refugiarse en el Señor Que fiarse de los hombres Mejor es refugiarse en el Señor Que confiar en los magnates Que entre el pueblo justo Que se mantuvo fiel Abranme las puertas del triunfo Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Que entre el pueblo justo Que se mantuvo fiel Te doy gracias Porque me escuchaste Y fuiste mi salvación Señor, danos la salvación Señor, danos prosperidad Que entre el pueblo justo Que se mantuvo fiel Bendito el que viene En nombre del Señor Los bendecimos desde la casa del Señor El Señor es Dios Él nos ilumina Que entre el pueblo justo Que se mantuvo fiel El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Concluyendo el sermón de la montaña Les dijo Jesús a sus discípulos No son los que me dicen Señor, Señor Quienes entrarán al reino de los cielos Sino los que cumplen La voluntad de mi Padre Que está en el cielo En resumen Todo el que escucha mis palabras Y las pone en práctica Se parece al hombre sensato Que edificó su casa sobre la roca Cayeron las lluvias Se precipitaron los torrentes Y soplaron los vientos Con violencia contra la casa Pero no se derrumbó Porque tenía los cimientos Afianzados en la roca Al contrario El que escucha mis palabras Y no las pone en práctica Hace lo del insensato Que edificó su casa sobre la arena Cayeron las lluvias Se precipitaron los torrentes Soplaron los vientos Con violencia contra la casa Y se derrumbó Y la destrucción fue completa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien querida familia Tenemos en este día En esta Eucaristía La oportunidad de orar No por la muerte Sino por la resurrección De nuestra hermana Edilma Ramírez Aguirre Y una vez más Quiero también compartirles Ese mensaje de su familia En esta ocasión tan especial Recuerden Edilma vive en Dios La resurrección no es otra cosa Que la vida plena en Dios Unirnos a Dios Y Dios vive en nuestros corazones Por eso Edilma Está aquí en el corazón De cada uno de ustedes familia Esa certeza Nos debe llenar de alegría De confianza Y sobre todo saber Que ella sigue estando Con ustedes Con su familia Los sigue acompañando Por eso Cada palabra que le dirijan Cada acto que tengan Por ella O en su nombre Sepan Que ella Se regocija Por eso Porque sigue estando Con ustedes Porque está en Dios Porque está en Dios Y recuerden En Dios vivimos Nos movemos Y existimos Por eso Con la certeza De que Estas palabras Ella Las está recibiendo Con alegría Se las compartimos De parte de su familia A Edilma Por nada Y por el contrario Fuiste un aprendiz Que con esfuerzo Y dedicación Volviste a hablar A comer Y caminar De la mano De todos nosotros Y eso es un legado Que nunca olvidaremos Te amamos Y tenemos la certeza Que nos cuidas Y acompañas Desde el cielo Así es Tengan la certeza Que ella los sigue cuidando Y los sigue acompañando Desde el cielo ¿Por qué? Porque Edilma Está en sus corazones Y si ustedes Le quieren hacer Un homenaje A Edilma Hagan vida Todo eso Que ella les enseñó Que bueno Que ustedes Como familia Estén muy unidos Que bueno Que ustedes Como familia Se acompañen Se ayuden Se protejan Se escuchen Se abracen Ese es el mejor legado Y el mejor homenaje Que ustedes Le pueden hacer A Edilma Y junto a eso Que no se derrumben Ante ninguna dificultad Que no se derrumben Ni ante la enfermedad Que no se derrumben Ni ante las crisis económicas Afectivas Ante los problemas Que tengan Que no se derrumben Aunque el panorama Parezca muy difícil Que nunca se derrumben Porque recuerden Dios Siempre está Con nosotros Y ahora Ustedes cuentan Con Edilma Que también está Junto a Dios Para acompañarlos Para decirles Vamos Sigan adelante No desistan Ella En medio De esa dificultad Que pasó Con esfuerzo Y dedicación Volvió a hablar A comer Y caminar Junto a ustedes Que ese testimonio De ella Los fortalezca También Para cuando Todo parezca Gris Oscuro Para cuando Sientan Que no hay salida Que sepan Que en Dios Siempre Siempre Hay posibilidades Y que Él Siempre está A nuestro lado Para acompañarnos Y fortalecernos Dios Como nos dice Hoy el Evangelio Es esa roca firme Sobre la cual Debemos construir Nuestra casa Si algo Los invita Edilma Familia Hoy Esa que siempre Construyan su casa Sobre la roca La roca Es Dios Y recuerden Dios es amor Que bueno Que todos los días Edifiquen Su vida Sus proyectos Sobre el amor Que bueno Que todos los días Ustedes Fortalecidos Le pidan Al Señor La gracia De amarse Cada día más Que bueno Que la roca Sobre la cual Ustedes Construyan su vida Sea la fe Un Dios Que ustedes Lo sientan cercano Un Dios Que oren En todo momento Para que puedan Sentir su presencia Siempre Y que Él Les pueda Dar luz Para tomar Las mejores Decisiones Ahí es donde Dios se convierte En una roca firme Cuando yo oro Cuando yo tengo A Dios En mi vida Cuando lo siento Cercano Cuando me acerco A Él Él Se convierte En esa roca Y en esa lámpara Que guía mis pasos Y me ayuda A tomar siempre Las mejores decisiones Eso que me planifica Eso que me hace feliz Y hace feliz A los que amo Pues que esa sea La invitación Que ustedes siempre Busquen a ese Dios Que es amor A ese Dios cercano A ese Dios tierno Que ustedes Construyan su casa Sobre la roca Es que todos los proyectos Que hagan Los hagan pensando En el bien del otro Que todos los proyectos Que emprendan Lo hagan teniendo A Dios ahí en su vida Que cada día De su vida Sientan que Él está ahí Sosteniéndolos Acompañándolos Animándolos Porque si algo Es Dios para nosotros Es que es un Dios Cercano Un Dios amor Así que familia Los invito A que construyan Su casa sobre la roca Que es Dios Que es la fe Que esa fe Es la misma Que hoy nos permite decir Que Dilma está viva Que esa certeza Les ayude a ustedes A sentirse Acompañados Siempre por ella Porque como dicen Tenemos la certeza Que nos cuidas Y nos acompañas Desde el cielo No ese cielo Este cielo Donde vive Dios Pues bien Ahí está Dilma Sientan su presencia Sientan su compañía Y que esa presencia Y compañía Los ayude a vivir En el amor Es decir A dar lo mejor De sí Cada uno por el otro Todos los días De su vida Amén Te ofrecemos Oh Señor Este vino Y este pan Los sacamos De los campos Para ti Te ofrecemos Oh Señor Este vino Y este pan Los sacamos De los campos Para ti Junto al vino Junto al pan Te ofrecemos Oh Señor Nuestras penas Y alegrías Para ti Junto al vino Y junto al pan Te ofrecemos Oh Señor Nuestras penas Y alegrías Para ti Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Las ofrendas Que te presentamos En la conmemoración De San Francisco Javier Y así como su anhelo Por la salvación De los hombres Lo llevó a lejanas tierras Concédenos también A nosotros Que dando testimonio Eficaz del evangelio Nos apresuremos A llegar a ti Con nuestros hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Gracias siempre En todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Gracias por la vida Que nos concedes Porque cada día Es una bendición Porque cada uno De los miembros De nuestra familia Es un regalo Gracias Señor Por estar ahí Por estar ahí siempre Acompañándonos Y por lo vivido Y compartido Junto a Dilma Por lo aprendido De ella Por todo eso Te alabamos Te bendecimos Y junto a los ángeles Y santos Te aclamamos Llenos de alegría Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre La alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Amado Jesús Jesús en este día Queremos alabarte Y bendecirte Darte gracias Por la vida Que nos concedes Gracias Señor Porque tú estás En nuestra vida Como luz Como lámpara Que guía nuestros pasos Y como roca Sobre la cual Podemos edificar Nuestra casa Hoy te entrego A toda la familia De Dilma Para que puedan Construir su casa Sobre la roca La roca Que eres tú Tu amor Tu alegría Tu paz Ayúdalo Señor A edificar cada uno De sus proyectos En ti Y desde ti Ilumínalos Y manténlos siempre Muy unidos En tu amor En tu alegría En tu esperanza Y en tu paz Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate de nuestra hermana Edilma Ramírez Aguirre Que durmió en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Francisco Javier Santa Teresa de Jesús Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Y vamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Los invito a compartir Fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Recuerden Recuerden Jesús está vivo Y junto a Él Está Dilma No se ha ido del todo Al contrario Ahora vive más cerquita Vive en nuestro corazón Que esa certeza Nos ayude a vivir siempre En el amor No se han ido del todo Si aún podemos su risa evocar Su carácter y su bondad No se han ido del todo No se han ido del todo Si algo bueno han dejado al pasar Aunque hoy ya no están más aquí No se han ido del todo No se han ido del todo Si recordar es volver a vivir Aún con lágrimas puedes decir No se han ido del todo No es el fin de la historia Son dos lados de la eternidad Ellos ahora se encuentran allá Tú y yo debemos continuar Ahora se encuentran libres Ahora ya son felices Lo que aquí tanta falta les hizo Donde están hoy les sobra Ya no hay sufrimiento Y no existen más lágrimas No hay pasión y hay soledad Son libres como el viento Dios los ha recibido Así es, han sido recibidos Edilma ha sido recibida En la casa del Padre Es decir, en su corazón Allí vive Desde allí nos sigue acompañando Oremos Que tus misterios o Dios Enciendan en nosotros Aquella caridad ardiente Que inflamó a San Francisco Javier Por la salvación de las almas Para que viviendo dignamente En nuestra vocación Alcancemos con él El premio prometido A los buenos servidores Por Jesucristo nuestro Señor Nos invito a encomendarnos Al amor de nuestra Madre La Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo De vivir en el amor Podemos continuar en paz Una feliz tarde para todos Feliz semana Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga